¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperándote muy bien. Empezamos nuevamente las video guías que se suben prácticamente todos los días con Shadow of the Tomb Raider. Ya vamos a empezar la guía número 23 dentro de un momento. Ya la guía 22 la dejamos hasta este punto. Empezamos la guía 23 marcando el último punto de control. ¿Y de qué es lo que va a tratar esta guía? Primero que nada el tiempo de duración de las guías en la ciudad oculta son de 35 minutos a una hora prácticamente la duración de la guía. Y vamos a hacer lo que son las misiones secundarias de esta región. Todas las misiones secundarias disponibles que tengamos. Partimos. También una cosa importante. La dificultad de las misiones secundarias. Bueno, como siempre hay algunas más fáciles. Así como unas más difíciles. En las difíciles obviamente ya tenemos que sacar nuestra arma principal. Y matar a todo enemigo que se nos venga encima. Que es el arco. Tenemos que sacar la obligada. ¿Claro? ¿Si me escuchas? Estoy aquí. No estamos donde un orato. Estamos en la cueva cercana. La entrada está marcada con una garza y un eclipse. Voy en camino. Tal vez nos brinden soporte. ¿Lo tienes? Era una trampa. El cofre ya no está ahí. Capturaron a un orato. Ya oímos. Trazamos un plan. La llevaron a la prisión del viejo templo. Hakann guió un asalto y también lo apresaron. Ataquemos el puente que conduce a la prisión. Es agresivo. ¿Qué tal si subo aquí, la libero y les doy la señal de ataque? Podría funcionar. Edli, explora el templo en el distrito superior. Te dirá cómo entrar. Iré a hablar con él. Tendremos los refuerzos en cuanto la saques. Suena bien. Y como ves, también nos otorgan un traje especial nuevo. Gracias. Adicional en el juego también. Y esto favorece en algunas partes para ocultarse de los guardias. Más que sencillo. Ya tenemos ese traje adquirido. Y empezamos. Minicaciones secundarias y la conversación con personas que estén. Acá siempre nos favorecen ya que nos otorgan premios. Por eso hacemos las misiones secundarias. ¿Capturaron a más rebeldes? Ishik, quizá pueda ayudar. Envié a cinco hombres a robar armas del culto de Kukulkan para la rebelión. Pero la misión falló. En otros tiempos los hubiera dirigido yo mismo. Pero ya no puedo luchar. Ni siquiera puedo correr. Comienzo a toser sangre. Pero sigo siendo un buen estratega. O lo era hasta hoy. Atraparon a mis camaradas y los ataron a postes por toda la aldea inferior a modo de advertencia. Los dejarán ahí hasta que mueran. No, si yo puedo evitarlo. Sí. Vestida de guardia de la serpiente podrá liberar a los cuatro y nadie sospechará de usted. ¿Cuatro? Dijiste que en la misión había cinco hombres. Sí. Los estaba dirigiendo Kolki, pero no lo capturaron como a los demás. Nadie lo ha visto. Lo más probable es que lo asesinaran. Veré qué puedo hacer. Y ya estaría. Vamos rumbo a la primera misión secundaria. Que se encuentra más allá. ¿Qué es lo que se encuentra? ¡Que todos sean maldecidos! ¿Vino a matarme por fin? No estoy con la secta, soy una amiga que vino a liberarte ¿Qué disfraz tan efectivo? ¿Podría usarlo para liberar a los demás y buscar a Colki? Eso espero, pero no sé qué le pasó Está vivo, Colki está vivo En medio de la confusión oí que ordenó la retirada a gritos Ya está, como ves es un total de cuatro personas Con las calamos y la misión secundaria se completa No me verán suplicar Pierde el tiempo Nunca le diré nada No estoy aquí para interrogarte Vine a liberarte ¿Un soborno? Vivir como un traidor puede ser peor que la muerte Seguro que sí Gracias, amiga Vete No te seguiré Tus amigos y tú están a salvo No El culto nos estaba esperando Hay un espía infiltrado en la rebelión Ya está, tenemos dos de cuatro Son dos personas más Y termina la primera misión Madre, padre Pronto nos reuniremos ¿Estoy en el más allá? ¿Eres un espíritu? No, estoy completamente viva Como tú Un mortal y una inmortal Ya está, puedes irte Sí He sido liberado Solamente queda una persona que se encuentra más allá Cobardes Todos Nos lo merecemos por fallar De forma tan miserable Poma no pudo ayudarlos entonces Pero luego me envió a mí No luchamos Nos rendimos cuando nos rodearon Caminamos a nuestra muerte sin haber derramado Ni una sola gota de sangre Ya está Y ahora simplemente es el regreso Y terminamos la primera misión secundaria Como es Es la misión más fácil que hay Las misiones más difíciles Vienen después Tenemos o ligado a sacar el arco ¡Ok! Me conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Liberé a tus amigos y tengo otra buena noticia. Colki está vivo. Estaba en la delantera cuando rodearon a los demás. Dio aviso a gritos y se echó a correr. Es excelente. Hay un problema. Es posible que haya un traidor en la rebelión. Sí, lo sé. Me enteré de quién era mientras usted no estaba. Ya me encargué personalmente de que obtenga su merecido. De acuerdo. Mire, reciba esto. En agradecimiento. Nos ayudó mucho. Si lo de Colki es cierto, tuvo que haber ido al refugio en la montaña. ¿Sería tan amable de buscarlo? Avísele que nos retiramos a la cueva calavera. Ya estaría. Como ves, nos otorgan siempre premios las misiones secundarias. Y ahora simplemente en la siguiente misión. Ir para este sector. Acá. Podemos usar el viaje rápido incluso. Para que no demore tanto. Oye Lara, ¿tienes un minuto? Ven cuando tengas tiempo. El culto debe estar más que feliz con la victoria. No quiero ni pensar en el impulso que les dará. Nos dirigimos a, puede ser, este campamento. No queremos. El Uber está al impacto. No queremos. No queremos. No queremos. No queremos. No queremos. No queremos. Gracias por ver el video Ok, y como es el VG rápido nos lleva de inmediato a esta dirección Sí Es por acá el camino de hecho Sí está bien oculto Pero lo puedes escalar fácilmente No, no, no Y por acá estaría la tram No, no, no Siempre guardamos un poco de silencio Y cuando estamos en pierna batalla Ya está, como eso, ligados a... A matar Incluso flechas de fuego un poco Guardamos un poco de silencio para concentración Puede miente Puede miente Cuando sea necesario, obviamente, curarse Bien, no, no No, no, no No, no ¡Suscríbete! 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 Como ves, eran demasiados. Tuvimos que guardar un poco de silencio para la concentración, obviamente. Ya que toda guía se ha hecho sin muerte incluso. Nos hemos muerto incluso para hacer una guía correcta. ¡Suscríbete! Tenemos 34 flechas. Continuamos un poco más, hasta la 45, y seguimos recogiendo. No hay detalles. Tenemos unos venidos zumindest cutship prestigivos en los efectos cortos cortes. A la conformidad es 100 lakh años y las extrañas. Tornillados 3 explosivos no perdemos, ni oscubrimos, ni сидos, ni junior high schoolets no perdemos. Tuvimos que sacar el arco, obviamente Dei tu no Vamos en dirección a la cueva nuevamente Para hacer otra misión secundaria Vamos en dirección a la cueva nuevamente Vamos en dirección a la cueva nuevamente A la coronación de Edsley Pronto será adulto y comenzará a convertirse En el futuro rey de Paititi Suena a que será un día maravilloso Esa esperanza es lo que a muchos Nos anima a seguir luchando contra Maru y su culto A veces a todos nos viene bien Recordar por qué luchamos ¿Hay algo con lo que pueda ayudar? Cuando murió el padre de Edsley, Sairi Unuratu me dio el honor de ser su padre sustituto Uno de mis deberes Es reunir tres objetos sagrados para la ceremonia Pero con todo lo que está pasando No has podido encargarte ¿Qué objetos son? Son el amuleto del salvador El arco del campeón Y el cuerno del rey Cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer Ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco Pero si pudiera buscar a Kabil El fabricante de instrumentos Y hacer que le entregue el cuerno del rey Nos haría un gran favor No es fácil de llevar Envié a dos hombres y fallaron Quizá usted pueda hablar con la esposa Creo que puedo encargarme Tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable Pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo Ok Ya vamos a esa nueva misión secundaria Que es bastante fácil Solamente es conversación con distintas personas Y es el premio Hay que recuperar ese objeto que nos decían ¿No? ¡Ah! ¡Malo! ¡Padre! ¡Padre! ¡Ven rápido! ¡Ese Sheik! ¿Qué quiere? Ahora no tenemos tiempo para la rebelión de Unuratu. ¿Eres Kabil? Uchu me pidió que viniera por... ¿El Cuerno del Rey? ¿El llamado del futuro? Con el bien que le ha hecho ese futuro a mi presente. ¡Váyase! La secta descubrió que mi padre estaba desobedeciendo y envenenaron nuestros cultivos. Mamá se enfermó. Mi hermano Kuali fue al mercado por hierbas, pero todavía no regresa. Es terrible. Intentaré encontrar a tu hermano y conseguir las hierbas que necesitan. ¡Gracias! ¿Se enteró de lo de Kuali? No. ¿Qué pasó? Los hombres de Kukulkan envenenaron a Abra y Kuali decidió robar. ¡Ah! Con permiso. ¡Ah! ¡Y Sheik! ¿En qué puedo ayudarla? Estoy buscando a Kuali, el hijo de Kabil. ¡Ah! Pobre chico. ¡Chimali! Uno de los matones de Kukulkan lo tiene en una celda en el mercado. Están esperando a que Ajao vaya a castigarlo. ¡Gracias! ¡Que esté bien, Isheik! Ya está. Ubicamos bien al sector y arriba estaría. Sucio ratero. Te dije que te callara. Un ladrón de hierbas. Qué peligro, ¿eh? Hoy es un robo, pero mañana es un asesinato. Es un poco exagerado, ¿no te parece? ¿De verdad quieres saber lo que me parece? Me parece que deberíamos juntar a todas esas ratas y ahogarlas. ¡A todas! Especialmente a Yumil. Sí, su padre es guardia de la serpiente, pero él no. Kukulkan, alma, o man, mishmak. Ya está. ¿Cómo nos podemos pasar? Simplemente es otra conversación más. Todo esto es culpa. ¡Vamos! ¡Tómala! ¡Ay, fallaste! ¡Casi! Hola, ¿qué hay? ¡Ah! Eres Isheik, la forastera, ¿verdad? Sí, encantada de conocerlos. ¡Guau! ¡Genial! Soy Yumil. ¿Y cómo se llama lo que están jugando? No es un juego. Mi padre es guardia de la serpiente, sacerdote. Tomé su cuchillo ceremonial para mostrárselo a mis amigos y el guardia Chimali vio. Él sabe qué haría mi padre si descubriera que tomé el cuchillo. Así que lo arrojó allá arriba y quedó atorado. Oh, déjame ver qué puedo hacer. ¡Guau! ¿En serio? ¡Gracias! Simplemente recuperamos ese cuchillo que quedó ahí. ¡Ya no lo viste! ¡Casi! ¡Gracias, Isheik! No hay de qué. ¡Ey! ¡Espera un momento! Los adultos de aquí siempre nos sacan corriendo. Pero usted nos ayudó. ¿Qué es lo que quiere? ¡Shh! Yo seré quien hable. ¿Qué quiere, Isheik? O sea, ¿podemos hacer algo para devolverle el favor? Intento ayudar a Kuali. Es demasiado tarde. Lo sentenciaron a muerte. No podemos hacer nada. Y Chimali, el guardia, te odia. ¿Creen que si lo provocaran, Chimali los perseguiría? ¿Por qué? Porque si no está en su puesto, podré llegar hasta Kuali. Sí, me gusta. Ah, puede decirle a Kuali que se reúna con nosotros en la cueva. Él sabe dónde es. Ahí estará a salvo. Lo haré. ¡Vamos! ¡Asto! ¡Rai-mi! ¡Acompáñenme! ¡Samin! ¡Cúbrenos! Después corran todos a la cueva. Quédese atrás, Isheik. Nos encargaremos que pueda llegar. ¡Chimali, cobarde! Esclavo es lo que debería ser. ¡Te las verás con mis puños! Sí. Y también probar tortitas de llama. ¡Corran, corran! Ya está. Y ahora podemos hacer el ingreso. Por favor, solo eran hierbas. Te lo imploro. Tu hermano me contó tus problemas. Un momento, ¿quién eres? Alguien que quiere ayudarte. No quería que ocurriera nada de esto. Solo quería que mi madre se pusiera bien. ¿Y las hierbas? Dámelas. Curaré a tu madre. Ve. Tus amigos te están esperando en la cueva. Gracias. Aquí tiene las hierbas. Correré lo más rápido que pueda. Y ya estaría. Hasta el momento vamos bien. Y ya estaría la persona. Acá encontramos a la última persona, de hecho. Pensé, le dije que se fuera. Wally está a salvo y tengo las hierbas que tu esposa necesita. ¿De verdad? ¿Y vino a curarla? ¿O a negociar el cuerno del rey? Toma. Esto te ayudará. Bendiciones, Yishik. ¿Kabil? No seas tan insoportable. Dale el cuerno. Tome. Con respeto al futuro rey. Gracias por todo lo que ha hecho. Gracias. Y ya estaría. Solamente el objetivo es devolverle ese objeto a la persona con la cual estamos haciendo la misión. ¡Ah! ¡Ah! Recordar también que las misiones secundarias son varias, no es una sola, sino que son varias de acá Y como resultado, obtienes un premio, de hecho. Vamos a ver en qué consiste La última en salir y la primera en regresar, lo que cuenta Yona de usted es cierto El cuerno del rey en tus manos ¿Kabil le dio algún problema? Tenías razón sobre su esposa, sin duda sabe qué hacer para manejarlo Gracias por hacerlo, Lara Claro Uchu, ¿cómo que la última en salir y la primera en regresar? Los hombres que envíe a traer los otros dos objetos salieron hace tres días, ninguno ha regresado ¿Crees que les pasó algo? El que más me preocupa es Quenti, es joven y le gusta correr riesgos Se tira al agua sin medir bien la profundidad, sé bien cómo es eso Yona Yona tiene razón, describió perfectamente a Quenti Nunca debí enviar a Quenti a ese maldito lugar ¿Cuál lugar? La cisterna antigua, allí yacen los restos de Manco, escondidos del culto ¿Quién es Manco? Él fue el granjero que guió a los antepasados de Sairi y a Maru fuera de Cusco a su salvación siglos atrás Se le conoce como el Campesino Salvador, necesitamos su amuleto para la coronación ¿Por qué ocultaron a Manco? A los seguidores de Manco se les conocía como la Orden del Campesino Salvador, el origen de la rebelión Cuando el culto de Kukulcán tomó el poder por primera vez, quisieron borrar nuestra orden Manco se ocultó en un lugar secreto y a salvo Pero a medida que nuestra orden se desvanecía, también lo hacía el recuerdo de ese lugar Si quieres, puede ir a buscar a Quenti Ya hizo mucho, traernos el cuerno del rey fue todo un gran gesto de amistad De verdad, puedo ir Quizá Quenti me enseñe un buen acantilado donde saltar No le dé ánimos, por favor La entrada a la cisterna es por una cueva arriba del árbol blanco Sigue el rastro, la llevará a él Ya, esa es otra misión secundaria que vamos a hacer ahora Sí, yo diría que en dificultad va a estar compleja No hay enemigos, pero lo que más hay son trampas Por ejemplo, trampas en el suelo, trampas que se activan solas La entrada es por una especie de árbol Que está allá, de hecho Y encontramos la próxima misión secundaria Acá Pero primero vamos a Donde corresponde Estamos haciendo esto Uchu dijo que se entra a la cisterna por una cueva arriba del árbol blanco Así que no es tan fácil recuperar un amuleto y ya Sino que esto va a estar lleno de trampas ¿Sí? No sabemos con lo que nos vamos a encontrar, de hecho Ahí está la entrada Por ejemplo Trampa que ya se activó Por sorpresa Esta ya estaba activada Trampa con púas abajo Cuidado con eso Otra más Nadie ha pasado por aquí en años Si las trampas no están activadas Tú simplemente Con el cuchillo cortas esa cuerda Para activarlas y pasar debajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 El objetivo ahora es seguir subiendo el nivel del agua. ¿Qué pasa? 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 De hecho, el objeto se encuentra acá. Y ya estaría. Ahora solamente la salida. No, 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 no. También tenemos la opción de tomar aire, obviamente. Sí, se nos acaba. Vamos a dejar el objeto que encontramos allá. Que viene siendo esa especie de amuleto que nos faltaba y nada más. Vamos. No, no, no. 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 No sé cómo agradecerle. Cuando San traiga el arco del campeón celebraremos a todos los recolectores. Usted incluida si nos acompaña. Ahí estaré. Ya estaría misión completada y ya no tenemos ninguna misión más que completar por acá en este sector. Simplemente hay otra misión, una de las dos. Sí, dos misiones que tenemos de hecho que hacer para terminar la guía. Ahí está. Allá está, de hecho. Son dos misiones acá con esta niña también y con esa persona. Primero es la más fácil y después sí porque es más complejo al final, que es donde terminamos la guía. Ahí sí o sí tenemos que matar al final de la guía. ¿Qué estás haciendo? Intento leer este maldito mural. Agüil, más respeto. Disculpe, Ahau, no quise faltarle el respeto a Kukulkan. Estudio los murales para convertirme en guardia de la serpiente como mi papá. Sé que está muy orgulloso de ti. Pero, ¿y si no logremos entender las lecciones que dan, entonces qué? Creo que puedo ayudar. ¿Crees que a tu papá le molestaría? ¿Sí, Mayu? No, pequeña. Estoy segura de que tu papá se alegraría de saber que Ahau te ayudó. ¡Genial! Ya descifré una parte del de aquí. Es agua. Bueno, algo relacionado con agua. Ah, creo. Los demás no los he revisado. ¿Qué tal si voy y analizo todos los murales y luego vengo para que los comentemos las dos? Aquí estaré. Por cierto, me llamo Lara. Agüil. Ok, y son un total de tres murales por descifrar que están por acá, por ese sector de acá. Son tres en total. Cuando debajo está lo que lo cubre, los alimentados se convierten en su cosecha. El suelo, la tierra, Amun, el dios del maíz. Solamente nos faltan dos. Los demás. Vamos. 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 acá deslízate dentro de él como un ave pero no respires agua así que él debe referirse a chac el dios de la lluvia si vamos por el camino correcto se encuentra un poco más arriba y 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 sabemos dónde ir tenemos que tener una especie de ritual obviamente matando enemigos ni modo vamos a guardar un poco de silencio también para la concentración y si hay una guía perfecta a la hora de matar como ves el traje siempre nos favorece ya que los guardias no nos van a detectar sino que pasan desabercibidos por aquí manos a la obra a a a le presento a mi propia sangre mi hija a will es fuerte de mente y espíritu nunca había visto tal fortaleza Estoy tan pero tan orgulloso de mi a will será un excelente sacrificio Mire el néctar del despertar Escúchame, Kinichahau, rostro del sol Te ofrezco a Will, la elegida Tomará el néctar del despertar Y luego le arrancaremos el corazón Y lo arrojaremos al fuego Las brasas de mi propia carne y sangre Te las ofrezco para que así no apagues el sol A Will, soy Lara Quiero que regreses corriendo con Ayu cuando te diga, ¿sí? ¡A Will, corre! ¡Cólelo! ¡¿Qué es eso?! ¡Suscríbete al canal! Que no hay nada! ¡ ¿Por qué presiento que esto aún no termina? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya como ves, hicieron bastante daño y se finaliza la guía acá. En este campamento finalizamos la guía número 23. Ya faltando poco, si es que tenemos un 66% completado de la ciudad oculta, el siguiente tramo de la guía 24 lo empezamos por acá. Nos vemos en la siguiente guía. Que estés bien. Hasta la próxima.